3, 2, 1, tiempo Hoy te digo que tengas buenas tardes Hoy soy una figura recreativa O sea que provoca una explosión Una figura recreoactiva Recreativo o radioactiva Ponte verga porque ahorita tengo la línea adictiva Yo las uno porque hago una cuadrícula, niga Ahorita mismo los puntos yo uno en ligas Sabes muy bien que este es el hilo rojo Que une a las personas Y sabes que yo te cojo al momento En el arroz eres un gorgojo Soy figura pero literaria ¿Sabes qué, ojo? Esto es muy bien, sabes que yo a ti te violo Ahorita esta figura te voy a clavar a ti, mongolo Soy un cuadrado, un cuadrilátero Pero este es equivalente a lo que yo traigo, bro Lo que yo traigo, bro, eso no me cansó Pero tranquilo, esto que te expande Yo ya estaba rayado, ¿saben por qué? Porque era la figura de la madre del distro ¿Lo entiendes, niño? ¿No comprendes que no tienes figuración para hacerlo en el micro? Pero tranquilo que es lo que yo estructuro Cualquier mente se puede cambiar Si bien la configuro Si no, no, porque no tengo instrumentales Yo figuro por mis efectos que son mentales Pero no hay figura para decirte que eres figurativo Por eso fue lo reactivo y triángulo siete mares Siete mares, vengo de Tampico Yo soy el que los mares mueve Soy Neptuno, mijo, ¿sabes? Muy bien, de esta forma yo aquí elijo Del cuadrilátero Soy el sin cara Porque sabes que tú eres tu doble cara Al momento yo ahorita me quito la máscara Es muy bien, ¿sabes? No me aguantas esta rima Te va a caer como montaña Es otra vuelta, men Sabes muy bien que esta figura es literaria Pues, hey Yo ahorita vengo como nieve Porque sé que Dios no existe Porque yo soy quien lo cree Ya sabes que yo entro en las instrumentales Soy carpintero, te creo lagunas mentales En este momento porque yo soy elemental Como Elementor en instrumentales Elementor en instrumentales, pero nada brilla No puedes ser carpintero con efecto polilla Pero tranquilo, que te tapa la cerilla Para que sepas que lo que no te habla tampoco va a cita Si eres polilla, pues yo a ti traigo el right Cuando yo rapeo, sabes que te digo bye bye Porque sabes que te mato en el punchline Yo soy free, voy en el freeway En mi carro, bye Tú solo viste speeder ride por el radio litio Yo me subo a un carro para ir a lo nuclear Radio litio ¿Cuál ya te de los dos lo evito? Yo no te doy un ride Te doy un hasta luego y sin permiso Radio litio, yo tengo el litio Soy la pila, ahorita sabes que te extingo Soy nuclear amigo Porque vengo corrosivo Soy el NACL Sabes que ahorita yo a ti te extingo Cingo, pero tranquilo se espera Que lo no te, tú no tienes pila Ponte, si no, ni sobres No tienes nada al instrumental Eres una vida que es alcohólica Porque no te funcionó Lo doble A Dice este vato Pero yo no tomo y en las bases No soy un novato Yo voy empezando Pero sabes que Yo a ti te parto en este acto Actuando Yo soy el acto El acto Pero yo voy más excepto Y como tú eres novato Yo te vergueo al modo extinto Para que sepas Cuidarte y también curtirte Para que sepas que divertirte También es ser trabajo honesto Tiempo El enteroso Lado derecho C Lado izquierdo Aquí Puede ser En 3, 2, 1 Vas a ser Y un aplauso para aquí Ser un número del 1 a 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7